Noticias del Táchira Sacar a 185 colombianos que estaban en Venezuela sin ningún tipo de documento, ni siquiera doble nacionalidad, y estaban en las franjas de seguridad de Venezuela que está establecida de acuerdo a la orden legal, a la normativa constitucional. A estos ciudadanos se les ha dado el tratamiento debido, atenciones, se han reseñado, se han presentado ante el Cónsul General de Colombia a través del SAIME que lo entrega a su homólogo en Colombia. Ya han pasado ya cinco autobuses, nos quedan dos para finalizar siete autobuses que van, dejan a las personas en el lado colombiano, allí los reseña o los recibe el Estado colombiano. Nosotros solamente queremos decir algo, estamos reseñando el tratamiento 212 y automáticamente se va para el lado colombiano. Ellos tienen la obligación, más que la obligación, el deber de atenderlos y recibirlos como ciudadanos colombianos. Bueno, supuestamente nos indican que hay un grupo de ciudadanos colombianos registrados con identidad colombiana, no los quieren recibir en Colombia. Imagínense la situación de estas personas que no las quieren recibir en Colombia, siendo colombianos. Nosotros recibimos a los venezolanos como sea, siempre y cuando sean venezolanos. De todas maneras, hay que recordar que hay más o menos unos 5 millones de colombianos colombianos, cedulados en Venezuela. Quiere decir que nosotros le apoyamos, le atendemos, pero no podemos permitir más el tema de la inseguridad, el acaparamiento, el ocultamiento de mercancía y productos en el Estado Táchira y por supuesto en Venezuela con su respectiva frontera. Noticias del Táchira.